Es verdad, hay una noticia que dice que el CNI investiga por qué los espías sobre el terreno no detectaron las 10.000 personas que se lanzaron sobre Ceuta. La otra semana usted nos indicó aquí a las claras que el CNI sí avisó. ¿Por qué ahora sale la opinión pública, ahí tenemos la noticia, por qué ahora sale la opinión pública o están lanzando el mensaje que el CNI falló y que está muy nervioso porque se está pidiendo responsabilidad de ellos? No me cabe ninguna duda, bajo ningún concepto, que las inteligencias españoles, con las fuerzas policiales, con el sitio de información de la Policía y la Guardia Civil, informaron en tiempo, plazo y forma en las condiciones, según sus capacidades, que tenían de esta amenaza o de este riesgo o de esta posibilidad de riesgo, como queramos llamarla. Evidentemente, según la Ley de Seguridad Nacional y según las leyes de los oficiales, el CNI no puede negar al propio político que le dice que no ha oísó. No, ¿cómo es que va a salir el director o directora del CNI diciendo es que este es el documento donde yo te mandé la información? No, no puede hacerlo, la ley no lo permite. Por tanto, como suele ocurrir en inteligencia, cuando algo falla, la inteligencia debe callar porque se le echan todas las responsabilidades. Pero, evidentemente, no me cabe ninguna duda que eso son meramente noticias falsas y no me cabe ninguna duda que el CNI informó en tiempo, plazo y forma al Estado español.